Cuando pierdas toda tu energía En conmemoración al 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, se busca hacerle un homenaje y reconocimiento a quienes con amor y profesionalismo se dedican a realizar esta labor ardua, especialmente en estos tiempos de emergencia sanitaria. Estamos celebrando el Día de la Enfermera, un día muy especial y esta es la ocasión en la que quiero hacerle un gran reconocimiento a todos los compañeros de la Regional de Salud, a todos los compañeros que día a día prestan ese servicio incondicionalmente, atendiendo a nuestros familiares, atendiendo a todos los que llegan allá a la policlínica. Estamos en tiempos difíciles, son tiempos que nunca imaginamos vivir, una cuarentena, cuando se nos pasó a nosotros por la mente eso, y esos tiempos difíciles también traen miedos y nos da temor y nos da ganas de llorar y pensamos en nuestra familia, es por eso que con esta canción quiero que ustedes tomen un poquito de fuerza, son nuestros héroes y ustedes lo saben, le agradecemos mucho su labor, escúchenme. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no aguantes el tapabocas, y salgas dispuesto a trabajar. Este trabajador de Ecopetrol con esta melodía adaptada de una canción de cantantes españoles que se llama Resistiré, le hace llegar un mensaje especial a los miembros de la salud en el puerto petrolero. Cuando extrañes toda tu familia, llénate de fuerzas y lo lograré, lo lograré, un héroe yo seré.